¿Qué tal? Estamos de regreso ya después de la entrevista, la charla con Emilio Álvarez y Casa. Vamos a nuestra información local. El día de hoy, los asesores del PRD en el Congreso Local de Guanajuato llevaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales un documento remitido por el regidor suspendido, Julio César García Sánchez. Hay que recordar que Julio César García Sánchez debió separarse del cargo por una sentencia, por golpes, por un ataque, por una agresión a quien era su expareja sentimental después de un largo litigio. Julio César pretende que se le restituya como regidor del Ayuntamiento de Guanajuato después de haber sido desaforado para enfrentar el proceso penal precisamente por esa agresión. La víctima busca que el proceso siga. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinará próximamente, ella compareció ayer ante un pleno de magistrados, si continúa el proceso penal contra García Sánchez para que se llegue a un fallo definitivo o si acepta lo que determinó el magistrado de la décima sala penal para continuar una suspensión en el proceso por un año en virtud de que aceptó la responsabilidad Julio César García Sánchez y se acogió a un procedimiento abreviado. Carmen Pizano ha estado en todos estos temas en la capital del Estado y nos los explica, a lo mejor con más claridad, la que yo lo hice por la vía telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Pues sí, ayer conocimos este documento en el Congreso del Estado porque José Belmonte, uno de los profesores de la fracción perredista en el Congreso, lo llevó a una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. ¿Pero qué argumenta, Carmen, Julio César, para querer regresar? Bueno, bueno, este, perdón, empiezo, bueno, como es un aspecto jurídico, mira, cuando se hace la reforma a la Constitución para eliminar la figura del fuero en Guanajuato que fue aprobada recientemente, si mal no recuerdo, hace como unos dos meses más o menos, fue aprobado ya, eliminar la figura del fuero de la Constitución, bueno, pues, este, ahí se establece que solamente los funcionarios que hayan cometido un delito grave que amerite prisión preventiva tendrán que ser separados del cargo. Cuando sean delitos menores, se puede mantener en el cargo y enfrentar el proceso, ya sea civil, penal, mercantil, y que, el que lleve, ¿no? ¿Quiere acogerse a la reforma? Eso es lo que dice, ajá, sí, quiere acogerse a esa reforma, eso es lo que dice. Él fue desaforado previo a eliminar la figura. Entonces, con la ley anterior, o como estaba la Constitución anteriormente, él queda desaforado y automáticamente se quita del cargo. Pero la Constitución también, en su artículo 14, dice que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de una persona, pero sí en su beneficio. Entonces, él quiere tener este derecho constitucional, este derecho jurídico, y decir, bueno, en su momento yo fui desaforado, me separaron del cargo, ya se determinó que el proceso o el delito es menor, y la nueva, con la reforma constitucional, dice que solamente los servidores públicos que hayan cometido un delito grave tienen que estar separados del cargo. Entonces, en este caso yo no tengo por qué estar separado del cargo si mi delito no es grave, ni amerito prisión preventiva. Entonces, todo esto pinta, Arnoldo, a que está por regresar el regidor, porque efectivamente, bueno, se podría aplicar este principio. Ayer, José Belmonte no explicó, no alcanzó a explicar en la mesa de trabajo sobre el documento, qué era lo que incluía, porque la diputada panista Lidia Benítez García Muñoz Ledo le expuso que no era el momento, estaban trabajando sobre reformas a la ley orgánica del Poder Legislativo en materia de fuero, pero que ella no conocía el documento de manera oficial. Hasta donde yo me quedé el día de ayer, alrededor de las 2 de la tarde, no había sido presentada hasta la Secretaría General. O sea, esto no se hizo público. Tú te percataste ahí, con tus habilidades reporteriles, Carmen, pero no lo han planteado como una cuestión pública. ¿Lo están trabajando, digamos, que bajo la mesa? Sí. O sea, el documento ya está hecho. José Belmonte, su intención era exponerlo en la mesa, pero la diputada Lidia lo frenó. Él nada más hablaba del documento enviado por Julio César García y quería que se abordara en la mesa. Lidia le dijo, no tengo conocimiento oficial, porque no ha llegado a la Secretaría General, el Pleno no lo ha turnado a la Comisión, entonces no se puede dar lectura aquí. Después, consultando cuál era este beneficio jurídico, porque solamente se hablaba de un beneficio jurídico al que quería apegarse a Julio César García. Preguntando con algunos abogados, bueno, pues ya, me explicaban toda esta parte que se te comentaba de la reforma constitucional para el fuero. ¿Pero el PRD, por ejemplo, no ha planteado una postura oficial? Digo, la fracción es la que lo está haciendo, ¿no? Sí, ellos llevaron el documento. Y comentarte que ya se me había hecho extraño ver de manera recurrente a Julio César García aquí en el Congreso, platicando con los asesores del PRD, tanto con José Belmonte como con Pompeyo, no recuerdo su apellido, que es el asesor del diputado Gerardo Silva. O sea, ya estaban platicando, venía de manera, ¿qué te gusta? Una vez a la semana, más o menos, pues yo lo veía y se me hacía extraño, bueno, porque ya estaban trabajando en este documento y que, bueno, hasta el momento, bueno, hasta ayer a las 2 de la tarde, ahorita la verdad es que no he preguntado, todavía no era oficial, todavía no se había presentado ante la Secretaría General esta solicitud que está haciendo Julio César García para poder regresar al cargo. Pero con estos abogados que yo estuve consultando me decían, es ya prácticamente un hecho que puede regresar Julio César García si estos son los argumentos que se están presentando. Muy bien, bueno, pues, y el PRD mandando el mensaje de que no le puedo tener un regidor que golpeó a su pareja, ¿no? Sí, y por el otro lado, bueno... Diciendo, bueno, pues es un delito menor, no pasa nada. Y ahora tienen a una regidora que es mamá de un funcionario que agrede periodistas. Vaya, con el PRD en la capital, ¿no? Y en el Estado, ¿no? También. Pero sí, este... De por sí, en crisis el PRD. Sí. Vamos a ver a mucha gente, ya no se llama Morena. Bueno, Carmen, estaremos atentos a lo que pasa con este caso en particular, porque tienes más temas, ¿no? Ah, bueno, no, platícame con lo que presentó la víctima de Julio César García Sánchez ayer ante un pleno de magistrados, que es la otra parte de este tema. Sí, la otra parte... Bueno, ahí estuvo mi compañero Alfonso Ochoa, pero lo que pasó ahí es que la víctima lo que está pidiendo es que se reanude el proceso judicial en contra de Julio César García. Hay que recordar que la última resolución dada por el Poder Judicial fue que quedaba suspendido por un año porque él reconoció el delito que había cometido. Entonces, lo que procedía era que quedaba suspendido durante un año de la función pública, pero con este beneficio jurídico pues ya quedaría sin efecto. Entonces, ayer se revisó el amparo promovido... Perdón, no recuerdo, dice es amparo, apelación promovido por la víctima. Es una apelación. Es una apelación, ¿verdad? Sí, promovido por la víctima y quedó... Estuvo presidiendo Miguel Valdez Reyes, presidente de su Tribunal de Justicia del Estado. Entonces, están revisando los argumentos que se están dando. Verónica Cruz Sánchez hablaba que es un hecho histórico lo que está sucediendo con este caso, pero está revisando toda la documentación y podría ser a finales de este mes ya cuando se dé una resolución de si se interrumpe o no se interrumpe el proceso judicial en contra de Julio César, si se echa abajo el que se quede suspendido durante un año. Pero comentarte que aunque se retombara el proceso judicial en contra de Julio César García, volvemos a lo mismo, ¿podría él ya regresar al ayuntamiento sin ningún problema acatando este beneficio jurídico? Bueno, muy bien. Habrá que verlo actuar ya en el ayuntamiento de Guanajuato. Pues bueno, se puede hacer lo que permite la ley y los partidos políticos mandan los mensajes que quieren con respecto a sus conductas, a las conductas de sus militantes. Me recuerda lo que me dijo ayer el subsecretario de Administración del Gobierno del Estado, Carmen Isidro Macías, en el sentido de que ellos solo se atienen a la literalidad de la ley y no van más allá. No les importa que se piense que hay funcionarios que puedan beneficiar a sus familiares. Aquí no les importa que se piense que haya regidores que no tienen respeto por la violencia, que violentan a las mujeres y a sus parejas en este caso. Así es. Y bueno, también tenemos otro tema. La redistribución famosa. Sí, interesante. Me parece ya a partir de ayer quedó oficialmente constituido el distrito número 15 federal para Guanajuato. Comentarte que hoy ofrecí una rueda de prensa Jaime Juárez Jaso de la Junta Local de Línea aquí en Guanajuato. Nos informaba esto, ya estuvo la resolución del Instituto Nacional Electoral. Entonces, Guanajuato para el proceso electoral 2018 contará con 15 distritos, se tenían 14, se suma uno y este distrito que se sumaba para el municipio de León. León pasa de tener tres a tener cuatro generales. Los números son el distrito tres, el distrito cinco, el distrito seis y el distrito once, que antes pertenecía o tenía cabecera en Pénjamo. Ahora Pénjamo pasa al distrito siete, que comparte con San Francisco del Rincón, purísima Manuel Doblada. Y bueno, comentarte también que estiman que se ocupen alrededor de dos millones de pesos para hacer los cambios en las oficinas. ¿Cuánto, cuánto necesitan? Dos millones de pesos aproximadamente. Si le dieron a Norman Olasco 500 mil pesos para hacer un curso de capacitación que dejó muy descontentos a algunos de los participantes, pues dos millones como quieran. Sí, sí, es poco, es un estimado que apenas se tiene, pero bueno, se habla de aproximadamente dos millones de pesos, más adelante todos los detalles en el portado de Zona Franca de cómo van a quedar distribuidos los 15 distritos federales, pero ya se oficializa, en Guanajuato hay una lista nominal de cuatro millones 197 mil 897 habidos. Cuatro millones, casi cinco millones. Casi cinco millones, bueno, cuatro millones 200 mil. Pues les interesa a los grillos o si quieren ser diputados, yo no veo que la gente esté muy interesada en saber en qué distrito le toca ahora, pero bueno. No le preguntaron a Juárez Caso sobre este asunto del curso del pagado con dinero del INE, Carmen. Arnoldo, no, todavía no abordo ese tema, es lo que estoy trabajando para ver si efectivamente el recurso salió del INE o si salió de la Universidad de Guanajuato. Es un tema que por ahí estamos... Del INE, tenemos ya certeza que del INE, sí. Ah, ok, bueno, entonces ya para... En la nota que ya se publicó que ayer no pudimos subir por los problemas que teníamos en el portal, ahí vienen, creo que algunos documentos del INE. Ok, muy bueno, lo retomaremos, pero bueno, regresando a este tema de la redistribución, también comentar que mencionaba Jaime Juárez Caso, que es prácticamente un hecho que en el 2018 no se podrán reelegir los diputados federales porque no están las leyes secundarias listas y no cree que el legislativo las alcance a tener ya aprobadas antes de mayo, que es la fecha límite, entonces los diputados federales no se van a poder reelegir, no habría problema con esta redistribución porque sería hasta el 2021 cuando tengan acceso a este beneficio, ¿no? También. Y finalmente comentarte que está por renovarse tres espacios en el Consejo del Instituto Electoral del Estado. Terminan tres consejeros, ¿verdad? Sí, terminan Dolores López Loza, Yari Zapata López y René Palomare. Entonces, comentarte que fueron 88 las personas que ya quedaron firmes y que van a presentar el examen de calificación. ¿Se abrió una convocatoria? Se abrió una convocatoria el día 7 de marzo. Durante seis días se estuvo abierta, cerró el día de ayer a las seis de la tarde. Fueron 130 personas más que quedaron inscritas, pero por no cumplir con todos los requisitos, comentarte que fueron nada más son los 88 las personas que van a presentar el examen el día 8 de abril. 48 hombres y 40 mujeres. Aquí hay que señalar que dos de los espacios estarían destinados para mujeres y uno nada más para un hombre. ¿Se respeta esto? Sí. Es lo que le preguntamos a Jaime Juan y dijo que para mantener la equidad o la paridad, mejor dicho, para mantener la paridad en el consejo estarían respetando los dos lugares para las mujeres y un lugar para un hombre. Pero para que sean otra vez... Pero interesante que se hayan presentado 48 y 40. Digo, ya no es tanta desventaja como, digo, hace algunos años ser impensable. una participación tan igualitaria o tan paritaria, digo, tan competida. Se va cortando la brecha, ¿no? Sí, así es. Han funcionado algunas de estas medidas de remediación. Así es. Y tendrá que ser antes del 30 de septiembre cuando el Instituto Nacional Electoral ya dé a conocer los nombres de quiénes van a ocupar estos tres lugares en el Consejo General del IES. Mencionarte que... ¿Qué fecha, Carmen? Antes del 30 de septiembre. No, hay tiempo. Ajá. Y la única fecha que se tiene hasta el momento es el 8 de abril que es el día que se va a hacer el examen. Después vienen las mejores calificaciones o las personas mejor calificadas van a presentar un ensayo académico y después los mejores en el ensayo académico se van a hacer una entrevista de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de ahí se van a elegir a las tres personas que van a estar ocupando los espacios que van a quedar vacantes en el 10 y esto tendrá que estar antes del 30 de septiembre y pues bueno estaremos muy pendientes de cada una de las etapas y las inscripciones ya con los mejores calificados después de que se aplique el examen el 8 de abril. Y bueno, esto pasa porque el IEG ya no tiene la autonomía y que gozaba antes ahora es un organismo público local electoral o NOPLA lo que se le llama y depende del INE. Efectivamente, Arnoldo. Gracias, Carmen. Estamos en contacto por cualquier cosa. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes.